Psst, vendo dulces. ¿Quieres este paquetito cinco pesos? Dale, dame, dame dinero. Cinco baros. Está conectado. Gerardo, ¿cómo estás? Te estoy viendo. Te lo voy a llorar. Voy a hacerle un sticker al profe. ¿Cuándo tu mamá te acacha comiéndote su comida? Cinco likes. A ver, ahí está la prueba que no nos veamos. Enviar. A ver, otro sticker. Mira, esa niña se está rascando. Sticker perfecto. Es el mejor sticker. Oye, ¿ya viste ese nuevo anime? ¿Y en el montón? Oigan, ¿ustedes qué le van a pedir a Santa? Yo le voy a pedir muchos carritos de Hot Wheels y todas esas cosas súper geniales. Sí, sí, sí. Le voy a pedir también un castillo de Batman y muchas cosas que salen ahí. ¿Cómo que no existe Santa? Santa sí existe. ¿Y eso qué tiene que ver aunque esté en secundaria? Yo sí creo en Santa. No me digan nada. No, no, no. Hola, comadre, ¿cómo están? Hola a todos. Sí, hoy me toca práctica de fútbol. ¿Cómo están? Hola a todos. Besos para todos. Pasamos. Me caigo. Me caigo. Bueno, Petty Lovers, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Estos son tipos de alumnos, así que espero que les guste mucho. Y pues sí, me tardé un poquito en hacerlo. Así que nos vemos, Petty Lovers, en otro capítulo. Bye. Bye.